hola amigos bienvenido a otro vídeo trabaja desde casa en el vídeo de hoy voy a enseñar mi cuarto pago recibido por esta gran página que es free bitcoin con una página como dice su nombre de ganar bitcoin aquí hay un pequeño explicación del pago por aquí el cuarto pago de esta gran página de cargar bitcoin gratis que me llegó a mi cuenta de coin payments ustedes pueden utilizar cualquier cuenta de cualquier pago digamos perdón cualquier monedero de bitcoin ello en este caso utiliza el coin payment porque he visto que también es un monedero para todo el mundo y aparte que cobran muy pocas comisiones las comisiones son muy bajas he decidido hacerlo a través de aquí aquí si no tenéis una cuenta de coin payment podéis pinchar aquí y os llevará y puedes registrar o como por aquí llamada free bitcoin en esta página vamos a ganar pequeñas fracciones bitcoin llamadas satoshis totalmente gratis resolviendo una caja cada 60 minutos lo único que tenemos que hacer y si te interesa y te apetece saber más sobre free bitcoin acceder aquí le pinchamos aquí o llevar al pot de free bitcoin podéis hacer un vistazo ver las características aquí ver los pagos aquí subiré el cuarto pago también que no lo he subido lo pondré aquí al lado aquí podéis pinchar aquí podéis registrar o también sin ningún problema y podéis hacer un vistazo muy para atrás a todos aquí como estáis viendo vamos a ir aquí podéis pinchar y podéis registrar aquí está el cuarto pago podéis pinchar y aquí está como estoy viendo 61 mil 850 satoshis que es lo que yo ganaba fue el día 11 del 3 del 2018 hace unos días lo que pasa que por una cosa u otra no podía hacer ante el vídeo pero aquí tenéis el pago ahora vamos a entrar en el gmail y veis el email que mandaron aquí está el pago aquí voy a poner el vídeo que subiré este vídeo lo subiré al youtube y lo pondré aquí aquí está también para que se puede registrar en free bitcoin aquí está para registrar en derrotar crisis afiliados y aquí si queréis más información pinchar aquí os llevará y aquí si os ha gustado el artículo que queréis comentar debajo del vídeo del post perdón podéis comentar aquí mis redes sociales y aquí también podéis pinchar y os llevará a las redes sociales para que lo sepáis aquí está y yo aquí está las cosas a la gente que están entrando en los banners por si queréis ser un vistazo por si me quiere seguir en mis redes sociales también aquí el youtube y aquí hay algunos banners para que les sea un vistazo sin ningún problema y aquí está todo el poco lo voy a dejar del bajo del vídeo igual como el post de free bitcoin también lo voy a dejar y aquí está digamos el gmail que me mandaron el email aquí está el pago como estoy viendo que pone lo mismo 61.850 satoshis y ahora vamos a entrar en mi cuenta de coin payments montrar coin payments como pone aquí y aquí pone 61.850 satoshis motiviéndose para que veáis que esta página sigue pagando aquí está digámoslo en dólares si queréis ponerlo en otra casa en otra moneda para lo podéis poner para saber digamos cuánto es en vuestra moneda por ejemplo si los queremos hacer yo que soy de españa de españa pues pondría europa que tendría que por aquí no sé ahora y mito dónde está pero lo pondría y ni tiene ningún problema que hay varias monedas no sé si aparecerá y ahora euros lo ponemos y aquí se cambia como estoy viendo se cambia automáticamente y por aquí la cantidad que llevamos ganado para que lo sepáis todos bueno en el vídeo de hoy es lo que yo quería enseñar como he dicho antes tenía alguna duda me quiere preguntar algo pero por debajo del post o debajo del vídeo y como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir pasar con nosotros los vídeos y le puedes dar citos que está para arriba nos cuesta y me hacéis un favor un montón de grandes pero eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en próximos vídeos en adiós